Si una estrella más cayó, este cielo llora Si nadie reclama luz y luz, este mar ya se secó Si un beso es uno más, esta boca espera Si una campana no suena, el silencio se durmió Llaman y llaman las flores del mar Juegan y juegan todos los días al amor Si no me llamas como hace la flor Me iré muriendo todos los días un poco Si otro árbol desnudó, el verano muere Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró Si un año más pasó, la vida es más corta Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos Llaman y llaman las flores al sol Juegan y juegan todos los días al amor Canten, canten Si no me llamas como hace la flor Me iré muriendo todos los días un poco Me iré muriendo todos los días un poco ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Gracias! Gracias.